Revelaciones sobre la creación del hombre, la cosmogonía, la cosmología, el origen de la realeza, las causas del diluvio y que el Noé bíblico no fue el primer Noé, son las que encontramos en la undécima tablilla de la epopeya babilónica de Gilgamesh, descubierta y descifrada por George Smith del Museo Británico en el año 1862, año en que se comprobó que la narración bíblica del diluvio no es una creación hebraica. Sin embargo, los entendidos en estos temas se apercibieron más tarde que estos sucesos narrados en la Biblia eran de origen sumerio, quedando demostrado por un fragmento de la tablilla undécima de la colección de Nipur, descubierta en el Museo de la Universidad de Filadelfia. Somos el Proyecto Avatar Bienvenidos a nuestro canal Antes de continuar con el contenido de este video, te invitamos a visitar nuestro segundo canal llamado Proyecto Avatar Artículos Inéditos. Para que puedas acceder a él, te dejaremos el link en el primer comentario fijado de este video. Apoyándonos ahora en algunas de las traducciones e investigaciones realizadas por Federico Lara Peinado y Samuel Noah Kramer sobre el fragmento citado, publicado en 1914 por Arno Fobel, el cual aunque representa solo un tercio del contenido en el interior de una tablilla de seis columnas, tres en el anverso y tres en el reverso, contiene información tan valiosa que puede aclarar varios temas relacionados con los que planteamos al inicio de este video. Este es un documento único, pues hasta la fecha no se ha descubierto ningún otro ejemplar a pesar de haberse buscado en otros museos, en las colecciones particulares y en el resto de obras excavadas, y es el único que contiene el fragmento relacionado con el diluvio. La importancia del documento traducido por Fobel reside en que no solo hallamos en él la primera narración del diluvio, sino que además también nos proporcionan información útil sobre la cosmogonía y la cosmología sumerias, así como frases muy reveladoras sobre la creación del hombre y el origen de la realeza. Es importante aclarar que, por encima de la primera columna de la que subsisten, hay una laguna de unas 37 líneas, lo cual hace imposible saber cómo empezaba el poema. Sin embargo, las líneas que en adelante pudieron traducirse son suficientes para conocer algunos datos que se descubren ante nosotros, como por ejemplo, que justo allí mismo, donde se hace elegible, aparece un dios, un dios que explica a los otros dioses que él salvará a la humanidad de la destrucción del diluvio y que se edificarán nuevos templos en las ciudades cuando sean reconstruidas. Más adelante aparecen cuatro líneas que evocan la creación del hombre, de las plantas y de los animales. Este es el conjunto del pasaje y lo que describe De nuestros templos colocarán de nuevo los ladrillos en los santos lugares, Los lugares de nuestras decisiones, los restablecerán en los lugares consagrados. Dirigió el agua santa que apaga el fuego, estableció los ritos y las sublimes leyes divinas. Cuando Han, Enlil, Enki y Ninurzak hubieron formado la gente de Cabeza Negra, la vegetación se desarrolló losana sobre la tierra. Los animales, los cuadrúpedos de la campiña, fueron creados con arte. Más adelante continúa diciendo que la realeza descendió del cielo a la tierra y cinco ciudades fueron fundadas y dice esto Cuando Él, de la realeza, hubo descendido del cielo, cuando la sublime Tiara y el trono real hubieron descendido del cielo, cumplió con los ritos y las sublimes leyes divinas. Fundó las cinco ciudades en lugares consagrados, pronunció sus nombres e hizo de ellos centros de culto. Cuando hubo proclamado el nombre de estas ciudades y hubo hecho de ellas centro de culto, trajo y estableció la limpieza de los pequeños canales. Luego de estas líneas, faltan otras en lo alto de la tercera columna que probablemente darían más amplios detalles sobre la decisión que habían tomado los dioses de provocar el diluvio. Sin embargo, cuando el texto vuelve a hacerse elegible, nos enteramos de que esta cruel decisión ha dejado descontentos y disgustados a algunos dioses y a continuación llegamos al conocimiento de Siusudra, el Noé Sumerio. Dice el poema que Siusudra era un rey piadoso, temeroso de los dioses, siempre atento a las revelaciones transmitidas por los sueños y encantamientos. Según parece, Siusudra está situado ante una muralla cuando una voz divina le anuncia que la asamblea de los dioses ha decidido provocar un diluvio y destruir la semilla del género humano. Este pasaje, bastante extenso, va desde el final de la tercera columna y sigue en el reverso de la tablilla en lo alto de la cuarta columna diciendo, El diluvio, así fue convenido. Entonces Nintu lloró. La divina Inanna entonó una lamentación para su pueblo. Enki tomó consejo de sí mismo. An, Enlil, Enki y Ninursak, los dioses del cielo y de la tierra, pronunciaron los nombres de An y de Enlil. Entonces, Siusudra, el rey, el Pashishu, construyó un gigantesco navío. Aquí hay otras líneas perdidas. Humildemente, obediente, con respeto, él, refiriéndose a Siusudra, ocupado cada día constantemente en él, trayendo toda clase de sueños, invocando al cielo y a la tierra, Siusudra de pie a su lado escuchó, Mantente cerca de la muralla a mi izquierda, cerca de la muralla. Yo te diré una palabra. Escucha mi palabra. Presta oído a mis instrucciones. Por nuestro designio, un diluvio va a inundar los centros de culto para destruir la simiente del género humano. Tal es la decisión, el decreto de la asamblea de los dioses, por orden de An y de Enlil. Su realeza, su ley, le será puesto término. Seguidamente, el poema, al final de la cuarta columna, se extiende largamente sobre las instrucciones dadas por el dios Asiusudra. Este último construiría un navío gigantesco, el cual le permitiría salvar la vida. A continuación, en lo alto de la quinta columna, la cual se ha conservado, relata cómo entonces las aguas del diluvio sumergieron la tierra y cómo se desencadenaron con fuerza durante siete días y siete noches seguidos. Después de todo, el dios del sol, Utu, reaparece dispensando de nuevo su luz preciosa. Asiusudra se prosterna ante él y le ofrece sacrificios. Todas las tempestades de una violencia extraordinaria se desencadenaron al mismo tiempo. En un mismo instante, el diluvio invadió los centros de culto cuando durante siete días y siete noches el diluvio hubo barrido la tierra y el enorme navío hubo sido bamboleado por las tempestades, sobre las aguas. Utu salió, el que dispensa la luz al cielo y a la tierra. Asiusudra abrió entonces una ventana de su navío enorme y Utu, el héroe, hizo penetrar sus rayos dentro del gigantesco navío. Asiusudra, el rey, se prosternó entonces ante Utu. El rey le inmoló un buey y sacrificó un carnero. Al llegar aquí, la rotura de la tablilla interrumpe una vez más el texto y faltan aproximadamente 39 líneas de esta penúltima columna. Sin embargo, las que subsisten de la sexta y última describen la deificación de Asiusudra. Prosternado ante An y ante Enlil, Asiusudra recibe la vida como un dios y el soplo eterno y luego es transportado al Dilmun, el lugar donde sale el sol. An y Enlil pronunciaron, Soplo del cielo, Soplo de la tierra. Él se tendió y la vegetación surgiendo de la tierra se elevó. Asiusudra, el rey, se prosternó ante An y Enlil. An y Enlil cuidaron de Asiusudra. Le dieron una vida como la de un dios. Un soplo eterno como el de un dios hicieron descender para él. A pesar de las líneas que se pierden por roturas y que no pueden traducirse, encontramos suficiente información para concluir que en este documento nos está haciendo un claro relato del diluvio sumerio y de Siusudra, el que más adelante la Biblia referencia con el nombre de Noé. Si este material te pareció útil, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos el próximo video.